Música Entre sierras y montañas y bajo de un cielo azul Como en una inmensa vaca bañada por el sol Esta mi tierra, tierra de mis amores Tierra bendita, tierra que me vio hacer Ahí donde yo amé con febril locura Ahí donde me amaron por vez primera Donde tuvo su cuna mi día breve Ah, fue el mágico soplo de la primavera Tierra de mis amores y mis quereres Donde pase feliz mi juventud Siempre te guardaré mi pensamiento Tierra de mis amores y mis amores Si lo hubiera hecho, la primera vez Llega es la media que se hable Y mis amores y los amores Ta la primera vez